En Jico habrá fiesta brava siempre, aseguró Luis Alberto Pozos Guzmán, alcalde de este municipio, al rechazar que vayan a adoptar el ejemplo de Teocelo, donde se han prohibido los espectáculos de Tauromaquia, siendo el primer ayuntamiento del país en tomar medidas de este tipo para la protección de animales. Pozos Guzmán dijo que la jiqueñada se ha convertido en patrimonio cultural, municipal e inmaterial. Nosotros ya blindamos, declaramos a la fiesta brava patrimonio cultural, municipal e inmaterial. Aquí habrá fiesta brava siempre. Asimismo, el municipio de Jico señaló que la tradición de los toros es muy importante y querida en el pueblo, por lo que este año se llevará a cabo la jiqueñada el próximo 22 y una vaquillada el 28 de julio. Agregó que se analiza que para el próximo año se realicen cuatro vaquilladas. No, cada pueblo tiene su idiosincrasia muy propia. Allá no les gusta, a nosotros nos encanta. Por eso este año habrá jiqueñada el 22 y vaquillada el 28. Y el año que entra a la mejor hacemos cuatro vaquilladas. Nos gusta mucho. Con imágenes de Juliana Espinosa para Imagen del Golfo y Selvilla. ¡Gracias!